Para hacer estas crackers sin gluten, vamos a utilizar 35 gramos de harina de maíz, 15 gramos de harina de garbanzos, 65 gramos de semillas a su elección, acá hay sésamo, de girasol, de zapallo y de amapos, son las 4 que tengo acá. Mezclamos un poquito, vamos a agregar media cucharadita de sal de ajo, una cucharadita entera de orégano, vamos a mezclar bien todos los ingredientes y vamos a agregar 20 mililitros de aceite y 50 mililitros de agua. Vamos a mezclar bien, a hacer como una masa, quedan deliciosas, bien sequitas y crocantes, lo más importante es que no tiene harina. Por mi operación bariátrica siempre estoy buscando opciones sin harina y estas quedan buenísimas. Vamos a dejarlas reposar por 5 minutitos para que se hidraten un poco los ingredientes secos. Hemos pasado el tiempo de espera, vamos a volcarlo en un papel de cocina porque ahí mismo las vamos a formar y las vamos a llevar al horno con el mismo papel. Vamos a doblar así el papel, vamos a cerrarle las puntas para que no se salga la preparación porque la vamos a formar con el palote de los dos lados que quedan abiertos. Se va a formar un cuadrado de 30 por 30. Una vez que tenemos todas las puntas cerradas, vamos a empezar a trabajarlo así, a estirarlo bien hasta dejarlo de 30 por 30. Se estira súper fácil, como ven, es facilísimo. Las tienen que dejar bien finitas, súper finitas, tan finitas que no las van a poder mover del papel para meterlas al horno. Y acá ya la tienen toda estirada, bien finita, vamos a cortar las galletas, finitas también, apoyándolas, no hagan correr el cuchillo. Yo las voy a hacer bien finitas y las vamos a cortar de costado también, larguitas. Así, las vamos a pasar en el mismo papel a una fuente de horno, así. Y va a ir un horno de 180 grados centígrados, 360 Fahrenheit, por 15 minutos. Una vez pasado ese tiempo, lo dejan con el horno apagado por 10 minutos más. Y acá se les muestro recién salidas del horno. Después de los 10 minutos que la dejas con el horno apagado, miren cómo se separan, miren cómo quedan. Están súper crocantes, se separan súper fáciles, miren lo finititas que quedan, una delicia, una delicia. Muchas gracias por estar conmigo hoy, abrazo enorme para todos.